Acabo de hacer un video sobre el Sprack de esta transmisión de la A960E Toyota Pero una cosa que les quería comentar Porque hay personas que me han preguntado que les pasa cuando se les mete agua Porque cuando a veces como quieran le hacen un flush o le sacan todo el aceite que se puede con agua A las transmisiones al poco tiempo empiezan a fallar Les voy a platicar que es lo que pasa cuando se les mete el agua Y nada más le hacen cambio de aceite Muchas personas piensan que ya haciendo los cambios de aceite ya con eso quedan Si se dan cuenta, esta transmisión tenía agua cuando la desarmé El cliente nunca se dio cuenta que se le había metido agua, ni él sabía Si se le mete agua pueden ser por varias cosas Porque se daña el radiador o porque se metieron a una inundación Y aquí en Houston es muy común eso Estos son los cloches usados, los que traía la transmisión Estos también Estos son los que traía la transmisión, se venían casi nuevos Miren la diferencia de los cloches que son usados Y miren la diferencia de los cloches nuevos Voy a abrir un poquito más la cámara para que se note Aquí está Estos son los usados Tienen agua y estos son los nuevos No hay mucha diferencia, miren lo grueso Por eso cuando les falta poquito aceite las transmisiones se queman y se queman rápido Porque la pasta es muy delgadita Ok, pero la razón del video es por la agua Que les estaba comentando que se les mete agua Miren que es lo que pasa con los cloches Aunque le hagan cambios de aceite A las transmisiones Si alcanzan a notar aquí Vamos a ver donde se mire mejor Miren, aquí ya se le cayó la pasta Esto es lo que hace el agua Miren como se levanta Miren Por eso se alcanza a notar aquí La pasta Se les levanta Esto es lo que hace el agua Ahí queda puro fierro Por eso las transmisiones empiezan a fallar Entonces ya saben Eso de hacerle flush Les va a ayudar un ratito Pero Eventualmente Se les va a dañar la transmisión Y como les comento Es por Por Que las pastas empiezan a despegar Entonces ya saben Si les he trago a sus carros Váyanse preparando Juntándose una frecita Porque Seguro van a necesitar Hacer reparación completa Miren Aquí tengo otro clutch Los estamos cambiando todos Ahí tengo todos los clutch nuevos Los que les estamos poniendo Ahí ya están los viejos Una parte de los viejos Miren Fíjense como se levanta la pasta No se si se alcanza a ver aquí Miren ¿Vieron? Y esto es por Los repito otra vez Por agua Esto es fierro Y esta es la pasta Miren lo delito que es la pasta Por eso como les digo La transmisión es por eso Cuando les falta aceite Se queman muy muy rápido Entonces Si llevan una transmisión A reparar Y les falta poquito aceite Pónganle No les cuesta nada Y llévenlo para atrás Díganles que les esté arreglando Que les arreglen Si tienen alguna liquidera O algo Y más si está bajo garantía No porque está bajo garantía La sigan corriendo Al final de cuentas Quien pierde son los dos Porque Tanto las personas que las reparan Están perdiendo en el tiempo Que están haciendo para Como ustedes van a perder En el tiempo Que van a estar esperando Para que Les entreguen su vehículo Entonces Por favor Suscríbanse Si este video va para Facebook Ya saben Escuchen la estrellita Móchense Y Lo voy a subir en Inpection.com Aparezco como Julio el maestro Suscríbanse por favor Y voy a subir Mucho más contenido De transmisiones Todo lo que yo hago Son transmisiones automáticas Hay muchas personas Que me hablan Sobre motores Haciendo preguntas Si sé No mucho Pero si sé algo De motores Porque pues es parte de Pero no lo hago Entonces Zapatero tu zapato Yo soy de transmisiones Si alguien ocupa algo De motores Busque a alguien Que se dedique a motores Un mecánico Es un mecánico Que se Dedica Especialmente A reparar motores A reparar fallas mecánicas Nosotros no Nosotros solamente Transmisiones automáticas Y también estándar Pero lo más que Lo más que se mueve Aquí en Texas Es automática Entonces ya saben Que Dios los bendiga Cuídense Y vamos a recio